Pues, caballeros, hay algo que puedo afirmar con toda seguridad. Los enamorados que desean vivir juntos por cualquier periodo de tiempo deben someterse el uno al otro. El amor no debe ser limitado por el dominio. Cuando aparece el dominio, el Dios del amor despliega sus alas y en un abrir y cerrar de ojos desaparece. El amor es tan libre como el espíritu. Las mujeres, por su propia naturaleza, ansían y anhelan la libertad. El amor es tan libre como el espíritu. Las mujeres, por su propia naturaleza, ansían y anhelan la libertad. Gracias por ver el video.